Buenas tardes, se sigue llevando a cabo la jornada de vacunación masiva contra el COVID aquí en las instalaciones de la CUNSAR y también estamos en las comunidades, en todas las comunidades del municipio de Chiquimulía. El día de ayer estuvimos visitando lo que es Aldea Las Liz, los vacunamos alrededor de 250 personas, el día de hoy están en lo que es el Ahumado y el Chapetón, si ha habido un poquito de afluencia también, hasta el momento no sabemos exactamente cuantas personas van, pero si ya han llegado muchas personas a administrarse su vacuna. Aquí en la CUNSAR estamos desde el día 18 de junio administrando la vacuna de COVID a todas las personas, ahorita estamos ya con las edades de 30 años en adelante. Sí quiero hacerles el llamado a las personas que aún no se han venido a vacunar, que se acerquen a esas instalaciones, ya que tenemos más o menos 33 mil personas que vacunar, no vamos ni por la mitad, digamos ni por el 50%, aproximadamente vamos en un 30%. Entonces quiero hacerles la invitación para que se den un tiempo, dediquen un tiempo, ya que es para el bienestar de ustedes mismos, que puedan acercarse aquí a las instalaciones en donde se les estará vacunando con mucho gusto. La vacuna es gratis y es segura, solo tienen que presentar su documento de identificación y un número de teléfono para que puedan ser atendidos. Sí, ya tenemos alrededor de tres semanas de estar vacunando fin de semana. El primer fin de semana, pues gracias a Dios sí tuvimos demanda, ya el fin de semana que pasó, ya estamos, pues la gente ya casi no ha venido a vacunarse. Entonces queremos recordarles que nos encontramos aquí desde el día lunes a partir de las 8 de la mañana para las 2 de la tarde de lunes a domingo. Estaremos vacunando el fin de semana, el día de mañana estaremos visitando lo que es Colonia Corona 1, Corona 2 y Colonia Los Conacastes. Para las personas que viven por esas comunidades, por esas colonias, si no pueden venir aquí a la Cunzaro, pues estaremos el día de mañana, si Dios lo permite, visitándoles ahí cerca de sus casas para que puedan asistir y se puedan vacunar. Disponibles, tenemos aproximadamente de Sputnik, tenemos más de 500 dosis y de Moderna tenemos alrededor de mil dosis disponibles. La Moderna es la vacuna que se está administrando en las comunidades, ya que por el manejo de la cadena de frío, pues es la que podemos llevar a las comunidades, ¿verdad? Mientras que la Sputnik, como se maneja a una temperatura de menos 20 grados centígrados, entonces eso tiene que ser administrada aquí en el cuarto frío. También quiero recordarles a las personas que ya se administraron la primera dosis de Moderna, que ya están cumpliendo sus 28 días, pueden acercarse a las instalaciones aquí de la Cunzaro, administrarse su segunda dosis o a las comunidades que les queden más cerca por donde vamos a estar visitando en estos días. Sí, lo que pasa es que cuando ya vienen después de mediodía, sí nos cuesta un poco, porque los frascos de vacuna de Moderna es de 14 dosis, no podemos perder ninguna dosis, entonces tenemos que juntar un grupo de 14 personas para poder vacunarles. Entonces, cuando damos inicio a la jornada, que sería en la mañana, ahí sí, solo vienen y se vacunan, porque conforme va pasando el día, pues van viniendo más personas, pero ya al finalizar el día, o sea, digamos, en la tarde, dos de la tarde en adelante, ya es un poco difícil, porque ya las personas casi no vienen, entonces tenemos que andar buscando cómo completar las 14 personas. Entonces, yo quiero invitarles para que vengan a vacunarse, si pudieran venir en la mañana o antes del mediodía, pues sería lo ideal, ¿verdad?, para no causarnos también un poco de atraso, porque al finalizar la vacunación, también tenemos que ver todo lo que es papelería, ¿verdad?, manejamos todo lo que es logística y a veces sí nos da un poco de problema ya en el cuadro al finalizar el día. Sí, lo que pasa es que han habido situaciones de personas que vienen en ayunas, como todos sabemos, ¿verdad?, si no comemos, pasan más de tres horas, si no ingerimos algún alimento, pues nos puede causar un... que se nos baje un poquito la glucosa, entonces es por eso que pedimos de que vengan desayunados. A veces hay personas que solo con ver la aguja, ¿verdad?, se marean, entonces eso nos puede causar que se puedan desmayar, ¿verdad? Entonces, por eso les pedimos que vengan ya con alimentos en el estómago, ¿verdad? Y el número de teléfono, pues es porque cuando se les va a administrar su segunda dosis, se les envía el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!